Muy buenas y bienvenidos un día más a un trato con Shunato Y hoy volvemos a nuestro mundo post nuclear Al yermo, a Fallout 2 A ver donde lleva esta entredida aventura Que viene directamente después de Fallout 1 Somos el descendiente del morador de la refugio Recordaros, somos los espectadores del canal morado Que ahí abajo tenéis los enlaces Ya sabéis, ahí estamos todos los días Sin maturación de tu vídeo Venga, pues vamos para allá Correamos la A Para iniciar nosotros el combate Bien ¿Cómo que ir eso? ¿Qué están ahí de esos, hijo de puta? Ahora se han curado Ahora sí se han curado Qué cabrones Ah, estaba herido Ah no, que es que le hemos metido a un crítico de 199 10 Active ¿Qué es que? Corre puta Vale, ya se lo quedan los científicos No, no quiero, no hace falta No, no quiero, no quiero No tengo munición Vale Vámonos para arriba Vamos Y vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver Vamos a ver Joder, que hacen con munición de 10 milímetros todavía A ver si puedo llevarme la granada Que nos va a hacer falta dentro de un ratito Vamos a ver Pua, que follón de cadáveres que tenemos Aquí Pues son civiles Vale Guardar juego A ver Acceder Acceder Arrancando Arrancando el brazo Acceder vale, venga ya quedan poquitos una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante en principio ya está no ah no, quedaba otro ahí voy acá hey, hey coño muy rápido he dado yo al escape como es que no puedo llegar ahí ok ¡Suscríbete! 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 El reactor, 10.000 puntos de experiencia Vale Entonces ahora ya si Nos tenemos que ir para arriba, ¿no? Pfff, coño Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 que se han abierto Coño Coño, no me jodas que vamos a tener que matar Todo esto Porque ahora además no podemos descansar No me jodas No, 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 por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Esto no es, esto no es Ah, sí, sí, aquí hay una salida ¡Ulo! ¡Ulo! No, 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 no Tiene que haber otra forma de salir ¿Cómo voy a tener que enfrentarme a todo esto en 10 minutos? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a hacer una pausa y ahora miramos, sed buenos, sed felices a esta hora.